El mundo enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GICEF. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF 2020, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Más de 100 países conectados alrededor del mundo, más de 2.000 registros, 3 idiomas, sin lugar a dudas el foro más importante de la economía social en 2020. Hoy, en lo particular, tengo que decir, me toca moderar esta sesión que a mí me emociona por lo que veremos a continuación. En las sesiones tenemos expertos, autoridades, académicos, y en esta sesión tenemos actores del sector social de la economía de todo el mundo que están juntos en una plataforma global virtual para reflexionar y actuar sobre el desarrollo local, inclusivo y sustentable. Yo soy Humberto Servio, actualmente tengo la labor de fomentar y desarrollar empresas de economía social desde el Instituto Nacional de la Economía Social. Más allá de eso, siempre me he considerado un emprendedor colectivo y un verdadero apasionado de la economía social y solidaria, así como del mundo de los alimentos. Ese soy yo, pero yo no tendría mucho más que hablar de mí. Les quiero contar cómo llegamos a este momento. Hace algunos meses, cuando nosotros nos cuestionábamos qué es el GICEF, cómo lo queríamos ver, qué queríamos ver en nuestro GICEF de la Ciudad de México, Juan Manuel Martínez nos decía el GICEF tiene que ser el espacio colectivo mundial donde, y cuando te han preguntado cómo hago una empresa cooperativa, cómo hago finanzas sociales, cómo puedo dar servicios de una manera colectiva, que cuando la gente entra al foro del GICEF diga así se hace, así se está haciendo en Mayot, así se está haciendo en Guadalajara, así se está haciendo en Barcelona, así se está haciendo en Ecuador. Cuando se pospuso, se tomó la decisión en el secretariado de que la sede de Ciudad de México fuera el próximo año y que fuera virtual este año, pues nosotros dijimos, ¿cómo vamos a lograr captar que la gente de todo el mundo venga y nos platique cómo está siendo Economía Social y Solidaria? No desde la teoría, porque eso ya tenemos, no desde la academia, no desde las autoridades, sino desde yo persona, persona colectiva, ¿qué beneficios trae para mí la Economía Social y Solidaria? Y entonces se nos ocurrió enviar una convocatoria a todo el mundo en tres idiomas y pedirles que enviaran un video de tres minutos donde eso, donde de la manera más propia de cada persona, de cada colectivo, nos contaran su proyecto, su sentir de la Economía Social y Solidaria. Y así llegamos, después de muchos videos que llegaron de diversas partes del mundo, debo de reconocer que uno llegó de un país que yo ni sabía que existía, que es Maggiote, y ahora conozco sus procesos colectivos y me emociona. El día de hoy tenemos la oportunidad de ver a los ganadores de esa convocatoria que tienen un video en español. Me emociona muchísimo porque ustedes representan cómo se vive la Economía Social y Solidaria, no desde la teoría, sí desde la vivencia, de la emoción, de saber cómo la Economía Social nos empodera, nos da poder de decisión, nos da ingresos y sobre todo nos da identidad de hacerles esta invitación a la gente y decirles, yo soy empresario y soy propietario de mi propia empresa. Con esto, les quiero presentar al grupo de panelistas que presentarán su video y luego presentarán su proyecto, en individual y en lo colectivo, pero yo aprovecharé para pasarles rápido los nombres de las personas. Desde Veracruz nos acompaña el proyecto Manos Mexicanas de las Altas Montañas representado por Daniela Juárez, viene Celso Pérez desde Barcelona presentando el proyecto Aporta, Stacy Molina e Iliana Sáenz desde Jalisco con el proyecto Mujeres Creativas, tenemos a Leonel Rivera que lo decidimos invitar porque verdaderamente trae la lógica de un país como Nicaragua y qué están haciendo para el cooperativismo y la economía social. Keifa Sugei, Carolina Muñoz y Claudia Villalobos desde Chihuahua. Les agradezco muchísimo que estén aquí y créanme, para mí, ustedes representan la médula espinal de lo que es un foro global de la economía social. Ayúdenos a contarle al mundo las ventajas, la felicidad, la emoción y todo lo que puede ofrecer emprender de manera cooperativa como ustedes lo han hecho. Una vez presentado este foro, les platico cómo va a ser el proceso que viene a continuación de la próxima hora, 25 minutos. Tendremos una primera ronda donde veremos el video ganador que ellas y ellos nos enviaron. Después de este video, ellas y ellos se presentarán tal cual como su proyecto y después de esto habrá una pregunta potente que nosotros ya le hemos dialogado para al final cerrar con algunas preguntas del público. Preguntas que quieran ustedes plantearles a las y los ganadores para con esto cerrar y tener una reflexión final. Empezamos en este momento con el primer video y es para mí un gusto presentar el proyecto de Manos Mexicanas de las Altas Montañas video ganador que viene desde México. Lo vean y después presentamos para que Daniela nos hable mucho más de ellos. Pues muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Empezamos. Hola, mi nombre es Daniela Juárez Lozalo y yo soy Jesús Rodríguez Cortés y somos originarios del estado de Veracruz. Venimos a presentarles el proyecto Manos Mexicanas de las Altas Montañas. Somos una organización comunitaria dedicada al altruismo, a la venta, a la unión y al consumo local. Apoyando al sector más vulnerable de productores y vendedores. Nuestro objetivo es ir tejiendo redes de venta, darle sentido de pertenencia e importancia a nuestros campesinos por medio de la organización. Lo volvemos un espacio de convivencia en donde los productores pueden comercializar sin necesidad de acudir con intermediarios abusivos que tienden a retener la mayor parte de las ganancias e imponen esquemas de pago y calidad poco transparentes y equitativos. Al tener un consumo participativo e informado, logramos hacer justicia socioeconómica, justicia ambiental, justicia laboral, comunidad y soberanía alimentaria, más comercio justo. La relevancia de proponer y crear opciones diferentes de producción y distribución de alimentos es urgente. Actualmente la idea de que solo la agricultura industrial puede producir la cantidad de alimento suficiente para los 7 mil millones de habitantes en el mundo tiene una aceptación casi indiscutible en las políticas de Estado y el modelo económico actual es insostenible. De lo anterior surge la necesidad de definir a lo alternativo. Por medio de la organización damos a conocer los productos de campesinos locales a través de internet para así buscar nuevos clientes que los identifiquen fácilmente por medio de nuestra marca en el centro de la ciudad. Pretendemos crear en unos días sorteos de canasta básica y multipuesto e innovar para atraer clientes. Súmate al Foro Global de la Economía Social 2021. Pues muchas gracias este es el primer video ganador manos mexicanas de las altas montañas les cedo la palabra a Daniela Juárez Tlazalo para que nos cuentes Daniela de ti de tu proyecto hacia dónde van y qué esperamos muchas gracias adelante Daniela Hola qué tal muy buen día a todos los saludo con muchísimo gusto mi nombre es Daniela Juárez Tlazalo y soy originaria de la ciudad de Huatusco en el estado de Veracruz y soy estudiante de la licenciatura en gestión y dirección de negocios por la Universidad Veracruzana y bueno estoy fundando este proyecto grande y un tanto ambicioso con uno de mis principales colaboradores el ingeniero Jesús Rodríguez Cortés es quien me ha estado me ha estado apoyando desde que dio inicio esto voy a hablarles un poco respecto al proyecto manos mexicanas de las altas montañas es un proyecto alternativo pero ustedes se preguntarán alternativo a qué la respuesta tiene una profunda herencia histórico y política y tiene que ver con la oposición a los valores y prácticas del modelo económico de desarrollo dominante actual a pesar de todo esto manos mexicanas tiene una característica de los movimientos alternativos se abre a posibilidades a tener una transformación gradual poco a poco teniendo mayor equidad solidaridad y mucha ciudadanía manos mexicanas se enfoca a como lo vieron ustedes en el video tomar a todos esos puestos que están de manera informal colocados en la mayoría de las ciudades de nuestro país y volverlos un poco más formales como a través de la marca les otorgamos ese reconocimiento a los campesinos y productores más vulnerables de la zona dándoles mayor difusión a través de las redes sociales y demás para así poder ir creciendo poco a poco se pretende que con el paso de los días se pueda crear con los con los clientes más frecuentes que ellos vayan teniendo rifa de canasta básica o sorteos y esto obviamente atrae a más clientes potenciales es un espacio que desborda por mucho las relaciones fomentadas al interior de las grandes tiendas de autoservicio que comúnmente conocemos el desarrollo propone una colectividad como actor central de organización para también así privilegiar la escala local como un objeto de acción social sostenible y fuerte apoyando y llevando a cabo para configurar un punto de convivencia y también de construcción comunitaria muchísimas gracias Daniela la verdad es que nosotros desde Linares sabemos que tu proyecto tiene muchísima alma y que puede conectar a todos esos micronegocios microproductores que hay en el país con un mercado y eventualmente creemos que ese es el mejor apoyo y por eso además del video agradecemos profundamente tu iniciativa y esperamos que tal como tú la ves llegue a estar muy grande en algún momento muchas felicidades ahora pasamos al próximo video que viene desde Cataluña la verdad es que son puros videos en español pero este proyecto nos llamó de manera particular la atención porque sabemos que está inspirado en una economía social en ciudades y cómo trae beneficio esto desde la confederación de asociaciones de bienes de Cataluña invitamos a bueno después invitaremos a Celso pero proyectamos el video de su proyecto y después Celso nos platicará mucho más de esto muchas gracias pasamos al video por favor aporta es un proyecto social que se desarrolla principalmente en barrios vulnerables de Cataluña y donde su objetivo es que a través de personas vecinos y vecinas de estos barrios llamados picaportas van a picar a las puertas de sus vecinos para darles una información sobre aspectos que sean de necesidad de estas familias y personas es innovador por el hecho que el trabajo y la intervención que se realiza es desde vecinos y vecinos del propio barrio desarrollan su trabajo solidariamente con las personas que tienen necesidades para hacer que sean protagonistas de sus propias vidas por tanto empoderar y coheccionar lo que es el barrio que se realiza vimos lo que se hacía en Francia creíamos que se podría adaptar y pusimos en contacto a las dos entidades nosotros como partners y a partir de ahí hemos desarrollado la colaboración con ellos y hemos ayudado y estamos con CONFAC desarrollando el proyecto en su globalidad nosotros como aporta no damos soluciones lo que hacemos es romper desconfianzas y conectar con los recursos que hay existentes en ese territorio y que salen de la propia comunidad desde asociaciones entidades recursos públicos privados etcétera ha revolucionado la forma de hacer las cosas porque estás trabajando para un vecino que mañana o pasado mañana te lo encontrarás en el barrio y te reconocerá y te dirá oye gracias porque aquello que me dijiste sobre la luz o sobre el agua o sobre el gas me ha servido y ahora me estoy ahorrando unos aurillos que me sirven para otra cosa creo que es una gran oportunidad que una persona pueda volver a sentirse útil y sobre todo haciendo lo que le gusta ayudando al próximo gracias Celso pues bienvenido muchísimas gracias vale la pena mencionar que cuando vi su video me emocionó mucho porque de repente tendría un paradigma de que la economía si al verla materializada en ciudades y en una ciudad cosmopolita como Barcelona pues nos motivó precisamente a presentarlo y a que nos platiquen él es Celso Pérez y te dejo para que nos platiques de su proyecto muchas gracias y bienvenidos Celso muchas gracias buenas tardes a todas y a todos la verdad es que es un placer compartir con vosotros este momento en este foro os vengo a hablar del proyecto Aporta diciendo como veis en el video que es una adaptación de otro proyecto francés que se llama Buasán Malán que en el año 2016 trajimos a Cataluña una de las regiones de España y la adaptamos y le dimos pues vida propia te comento esto porque desde Barcelona cosmopolita París cosmopolita Marsella cosmopolita es un proyecto para grandes ciudades pero sobre todo para realidades complejas me presento rápido yo soy politólogo especializado a través de un máster en políticas públicas y sociales y en políticas sociales he trabajado toda mi vida llevo 15 años trabajando y los últimos cuatro en este proyecto yo lo vine a hacer y en él estoy desde entonces primero como el primer coordinador de los equipos y ahora pues dirigiendo todos los equipos como adjunto a dirección os hablo de Aporta es un proyecto que busca recuperar la confianza vecinal y empoderar a vecinos y vecinas en el ejercicio de sus derechos busca crear vínculos y el acercamiento hacia recursos para incidir en la mejora de vida de la calidad de vida y de la dignificación del barrio de estas personas ¿cómo lo hacemos? el trabajo de campo lo realizamos a través de diferentes intervenciones sociales planificadas y pensadas las denominamos misiones la temática de esta misión pues la decidimos de manera conjunta con nuestros partners que son tanto públicos como privados y son nuestra fuente de financiación en cada barrio antes de empezar es con ellos con los que con los que decidimos cuál es la temática que más le interesa al barrio y donde más podemos incidir pero realmente el núcleo de nuestro trabajo y realmente los ejes del proyecto son las personas los trabajadores que forman parte de él les llamamos Picaportas los veíais en el vídeo Picar en catalán es llamar al timbre por lo tanto serían pues personas que van puerta a puerta visitando a todos sus vecinos que son contratados que son formados que además los empoderamos porque los preparamos para para ser verdaderos actores y protagonistas de sus barrios es más nuestros equipos son el reflejo de la multiculturalidad de nuestros barrios así que acaban pues convirtiéndose en verdaderos líderes naturales de sus comunidades dentro de sus barrios y también rompiendo barreras racistas o de desconocimiento porque unen culturas ellos lo que hacen es ir casa por casa llamando a las puertas e intentando ganar la confianza de sus vecinos para que los escuchen les den informaciones y les hagan les guíen hacia los recursos o las ayudas que puedan mejorar su calidad de vida el trabajo del del puerta a puerta no es fácil porque no todo el mundo abre existe una gran desconfianza y claro por supuesto ese es nuestro mayor reto romper esa desconfianza una vez rota empezar a tejer redes vecinales recuperar la confianza entre las personas y a raíz de eso pues conseguir una red de barrio y una interactuación que que redunde en la mejora de la vida de todas estas personas que piensan que están aislados pero que no es así que a su alrededor tiene mucha gente que que les acaba ayudando en los cuatro años que llevamos trabajando pues hemos ido consiguiendo los resultados cada vez cada vez más cada vez más porque es verdad que no es un proceso rápido pero ya os lo comentaré son resultados impresionantes muchas gracias muchísimas gracias elso por tu participación por tu explicación por su video por hacer el esfuerzo de hacer el video y enviarlo no entraré en detalles pero si quiero contarte que tu video nos inspiró para un proyecto que queremos arrancar en el INAES ya luego te contactaremos pero nos inspiró y nos motiva y eso es parte de GICEF motivarnos mutuamente y impulsar a creer que este mundo es mejor y que es mejor por una economía social y solidaria más justa y equitativa paso al tercer video ganador este proyecto a mí me interesó mucho porque precisamente plantea la solución a esto que llaman el desempleo juvenil y cómo las jóvenes y jóvenes se pueden empoderar y construir su propia cooperativa colaborando con diferentes actores del sector en este sentido les quiero presentar ahora el video que mandan mujeres creativas desde Jalisco México y luego platicaremos con ellas adelante por favor para nosotros la economía social y solidaria es el trabajo colaborativo que busca el bien común es una alternativa a lo que ya conocemos la solidaridad con la comunidad dentro de la empresa una respuesta ante la necesidad de un cambio es esencial la valoración de todo ser humano una cultura de apoyo cercanía bienestar y equidad busca generar empatía y combatir la desigualdad y la exclusión es un espíritu colectivo una responsabilidad compartida y un compromiso social en favor de la comunidad somos encontrarte una cooperativa de mujeres que diseña fabrica y comercializa objetos de concreto para decoración todo empezó por una clase que tomaron juntas para que cada quien emprendiera su negocio pero decidieron unirse y fue así como crearon una cooperativa esto les ayudó para que los gastos de inversión se redujeran logrando compatibilizar el tiempo laboral con el familiar lo más importante para nosotros es la oportunidad de impulsar su empoderamiento y autonomía para así lograr desarrollar su empresa a través de un trabajo digno sumate al foro global de la economía social 2021 pues muchas felicidades a mujeres creativas la verdad es que también de su video logré destilar a lo que me pareció importante como jóvenes mujeres universitarias se reúnen en un aula para emprender y se dan cuenta que es mejor hacerlo de manera colectiva que individual por muchos sentidos y además con el fin de tener mejor tiempo de calidad en sus vidas esto es un trabajar para vivir y no vivir para trabajar y le dimos muchísimo valor a esta ponencia que nos hacen en su video me toca presentar de mujeres creativas a Stacy Molina e Iliana Sáenz que nos acompañan hoy para platicarnos más a detalle de su proyecto bienvenidas Stacy e Iliana están sus micrófonos abiertos hola muy buenas tardes me presento mi nombre es Iliana Sáenz y soy estudiante de la carrera de comercio y negocios globales en la universidad jesuita de Guadalajara esta universidad lo que busca es hacer conciencia a sus alumnos acerca del diálogo la colaboración y la visibilidad de los valores y principios de la economía social y solidaria a través de proyectos productivos en este caso nosotros estamos trabajando con estas mujeres estamos encontrarte y estamos luchando para impulsar su empoderamiento de Tere, Libier, Clau y Caro la cooperativa de mujeres artesanas que a través de un trabajo buscan desarrollarse personal y profesionalmente somos encontrarte nace en el 2019 y después de un gran año de crecimiento se encuentran con un problema que nadie veía venir la pandemia como sabemos el coronavirus trajo problemas que nos afectaron muchísimo principalmente a la economía de las familias como fue el caso de estas mujeres nuestro objetivo principal es poder impulsarlas como mujeres para fomentar una cultura de apoyo del consumo local a través de estrategias comerciales y publicitarias para afrontar esta crisis asimismo para que cada vez más personas conozcan esta alternativa a la economía sean constantes apoyando a la economía social y solidaria y busquen proyectos que giren en torno al bienestar para poder transformar el tejido social hacia una comunidad más incluyente y solidaria se las han impartido diversos talleres a estas mujeres tales como negociación ventas marketing digital publicidad previsión de riesgos para que ellas aprendan y las habilidades que ellas tienen las mejoren y sean capaces de impulsar su negocio día con día les dejo la palabra a mi compañera Stacy hola muy buenas tardes bueno nosotros creemos que la economía debe ser justa para todos y para todas y en momentos de crisis como el que estamos pasando actualmente es muy importante la empatía y la solidaridad como estudiantes del ITESO buscamos colaborar en programas de economía social apoyando a personas que necesitan que su trabajo sea reconocido y valorado impulsando el trabajo en equipo el consumo local el empoderamiento de la mujer y la educación para nosotros la economía social y solidaria es necesaria para compartir experiencias a través de la cooperación la inclusión la comunicación y el diálogo creando una cultura colectiva para el reconocimiento laboral demostrando la vocación de las personas y en este proyecto nos gusta demostrar el trabajo que han tenido las mujeres en Somos Encontrarte el trabajar con mujeres empoderadas y que desean transformar positivamente su realidad es importante para nosotros el compromiso permanente en la construcción de una sociedad igualitaria y más incluyente y bueno finalmente queremos hacer un reconocimiento y agradecimiento para todos aquellos que participan de este esfuerzo de darle visibilidad a la economía social y solidaria dentro del ITES de Bucalajara y en el mundo acompañado por el compromiso permanente en la construcción de una sociedad menos desigual más incluyente y solidaria gracias muchas gracias Stacy a Iliana debo reconocer que empecé emocionado la sesión y ahora estoy más me ha encantado escuchar a cada uno de ustedes y cada uno de sus videos y sobre todo en específico en la Universidad Jesuita de Guadalajara porque ahí el Instituto Nacional de la Economía Social tiene una vinculación con un nodo de impulso a la economía social y solidaria que es parte de la red entonces vaya felicitarlas nuevamente este video esta labor y esta lógica individual que se transforma en colectiva para generar bienestar la valoramos muchísimo y nos gustaría más que muchas más jóvenes y jóvenes se unieran con ustedes ya para cerrar la ronda de videos de los videos ganadores yo quisiera presentar el proyecto de fundación del empresario chihuahuense AC que tendrán mucho que platicar después pero antes veamos el video si me ayudan por favor muchas gracias en fechac impulsamos la economía social y solidaria a través del acompañamiento a las personas para que sean dueñas de su propio destino y tener una economía más justa basada en valores como dar a los demás buscar el bien común la solidaridad y subsidiariedad somos una empresa social comprometida con nuestra comunidad 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 la ayuda mutua es un valor que vivimos día a día como colectivo. La ayuda mutua es un valor que vivimos día con día como colectivo. Gracias a FECHAC somos autónomos e independientes. Tenemos una vida buena, nos capacitamos, cooperamos entre nosotros, promovemos la democracia y tenemos compromiso con nuestra comunidad. Muchas felicidades a FECHAC por su video. La verdad es que también nos causó este vínculo que ha logrado el empresariado chihuahuense desde una lógica privada y que no quisieron dejar atrás a las empresas colectivas sociales y cómo se han juntado desde hace varios años para impulsar empresas colectivas. Felicidades, felicidades y me gustaría escuchar directamente de su voz y que nos compartieran pues directamente lo que han logrado. Damos la bienvenida a Kei Fábila, Carolina Muñoz y Claudia Villalobos. Las escuchamos. Bienvenidas y platíquenos por favor. Gracias. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Villalobos Rodríguez. Soy coordinadora de la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Ya tengo aquí cerca de 11 años trabajando pues en este rubro social, que es el que nos interesa más que todo. ¿Nos permiten presentar una de las diapositivas, por favor? Antes que nada, pues darles el agradecimiento al equipo operativo GICEF 2021 y desearles todo el éxito para el próximo año, ¿verdad? Nosotros es uno de los que presentarles a FECHAC. Somos una fundación que opera desde hace más de 24 años en el estado de Chihuahua y todo esto es en beneficio de comunidades con situación de desventaja social. Gracias a aportación de 42.000 empleadores, cofinanciamos proyectos directamente dirigidos a organizaciones de la sociedad civil. Somos una fundación totalmente apartidista y sin fines de lucro. Nuestra misión pues es crear mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de los chihuahuenses. Estamos ubicados en el estado de Chihuahua, en México. Atendemos proyectos de 67 municipios en el estado y tenemos presencia de 10 consejos regionales en nuestra entidad. Nosotros las áreas de enfoque que manejamos comúnmente, que son las que siempre estamos manejando, son educación, salud preventiva y capital. Es para nosotros un orgullo presentarles los modelos de intervención que FECHAC atiende por necesidad o por impulsar la economía social sustentable aquí en el estado de Chihuahua. Y me permito presentarles el primer modelo que es importante para nosotros, que es uno de los de los tres más importantes, es MIDAS, que se llama Modelo Integral de Desarrollo Social. Este modelo, la finalidad es mejorar la condición de vida comunitaria, transformando su contexto y fortaleciendo los vínculos sociales. Es lograr una carrera de vida en la comunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Se busca una comunidad en la cual esté sustentable o vulnerable y logramos tener un empoderamiento a través de esta colonia, conociendo sus necesidades a través de los mismos habitantes. Con esto se logra buscar un desarrollo comunitario y un aumento en el capital social. Buscamos cuatro núcleos, manejamos cuatro núcleos que son importantes para nosotros, que es salud, educación, económico y organización comunitaria, desarrollo económico y organización comunitaria. Dentro de estos núcleos buscamos la vinculación del sector educativo, del sector de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil que nos puedan ayudar a contribuir al bienestar de estos cuatro rubros que estamos manejando o núcleos. Ahorita el principal que se estuvo manejando fue el económico, donde nosotros capacitamos a un grupo de personas que ellos eligen el curso que quieran tomar o la capacidad que quieran adquirir, como fue el caso de estas señoras de panadería. Ellas se capacitaron, se contrata por medio de FECHAC a las personas idóneas que les den toda la capacitación y el equipamiento lo proporciona FECHAC para impulsar este grupo comunitario de señoras y lograr con esto desarrollarse una sociedad. Los logros que hemos obtenido a esta vinculación que se ha hecho pues son en los núcleos de salud, educación, desarrollo económico y organización comunitaria. Este es el ejemplo de una de las comunidades aquí en Chihuahua. Se beneficiaron un total de 5.751 personas a través de programas que se presentaron para apoyar midas, horas voluntarias de personas que se acercaron a nosotros y que vinculamos que nos apoyaran para solucionar los problemas detectados de 1.224 y cadenas de vinculación. Como ustedes lo ven, esto fue un logro que se obtuvo porque aquí excluimos tanto gobierno como empresas, como sector público y como organizaciones de la sociedad civil en 31 cadenas de valor. Entonces esto es impulsar a la comunidad a través de este proyecto de midas, para impulsar a la comunidad, detecten las necesidades que tienen en su colonia y buscar vínculos que nos ayuden a solventarlas y lograr con esto un bien económico dentro de ellas mismas y sobre todo sentirlas que se crean útiles como creando microempresas, generando empleos a través de estas microempresas y pues sobre todo generando sus productos más allá de lo logrado. Este es uno de los programas de la comunidad a través de la comunidad a través del programa PICE, del modelo PICE. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Carolina Muñoz, coordinadora de proyectos especiales aquí en el municipio de Chihuahua. Les voy a platicar un poquito del modelo PICE. El modelo PICE lo que busca es enfocar en la zona de Chihuahua, lo que busca es focalizar parte de los recursos de la fundación en zonas de atención prioritaria. Del 2013 a la fecha tenemos tres zonas intervenidas que por características propias y criterios propios del modelo, pues se focaliza ahí el recurso. Entonces, dentro de estas tres zonas, como todos los modelos, se hace diagnóstico, se checan estadísticas, se convoca a la comunidad para hacer estos diagnósticos participativos. Y entonces, lo que trabajamos son proyectos, ahora sí que les convocamos a los expertos en áreas de salud, de educación y capital social. Dentro de esto, este tema de capital social, pues se vio que una de las necesidades era todo este emprendimiento social por parte de las comunidades y que tenían muy buenas iniciativas. Entonces, pues de 2013 a la fecha se han creado 30 emprendimientos, de los cuales ahorita todavía sobreviven 27, por lo que traemos ahí una permanencia del 90%. Y hemos logrado un incremento del 28% en el ingreso familiar de estas comunidades. Aquí, pues les muestro un poquito la lista de los temas que se tocan, como la tortillería, la panadería, pero no solo eso, sino que están muy bien acompañados por proyectos que integran hacia estos modelos en temas de salud, en temas de educación. Si la familia trae temas de, no sé, de psicología que hay que tratar, algún tipo de violencia, algún tipo, no sé, los hijos a la corte en TDA, no sé, todos estos temas se ven integralmente con otras asociaciones. Entonces, traen acompañamiento por todos lados. Y bueno, también traen un acompañamiento a nivel técnico para formalizar estos emprendimientos y que cumplan con todo lo fiscal y legal que hay que cumplir, ¿no? Entonces, todo esto se logra a través de alianzas. Traemos alianzas con el gobierno municipal. Y bueno, pues lo que buscamos es que la comunidad se empodere y que participe dentro de su propio cambio. Como bien lo comentaban en otros proyectos, no se puede hacer nada si no se participa la comunidad, si no los hacemos parte de esto, ¿no? Entonces, cedo la palabra a mi compañera Keifa. No, pues muchas gracias. Digo, aquí falta un poquito de mi presentación, pero yo sé que este momento es para enfatizar en lo que hacen los empresarios en el estado de Chihuahua. Con todas estas modelos de acompañamiento para crear estas comunidades en donde tengamos el acompañamiento hacia las comunidades para que tengan ellas mismas el autoorganizarse y que estas comunidades a través de todos estos modelos logren ser agentes de sus propios cambios, ¿no? Lo que FEMPESHAC nos fortalece es que creamos y acompañamos empresas de economía social para que perduren en el tiempo. Nosotros les damos como todas las herramientas a través del trabajo de este acompañamiento y nos alegra mucho estar en este espacio porque hace dos años hicimos una alianza con la Ibero Puebla, con Fundación Carlos Slim y con USAID para hacer empresas, trabajos con jóvenes en riesgo de 18 a 29 años, estos jóvenes, y logramos tener 52 emprendimientos con temáticas bien interesantes sobre bolsas ecológicas, lápices ecológicos, reciclado, y pues hoy en el tiempo tratamos de seguirles dando a esta red. Estamos muy contentos de estar aquí y pues muchas gracias a Gise por darnos la oportunidad de que con este video podamos transmitir todo el trabajo que hacen y que impulsan los empresarios del estado de Chihuahua. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Fechac, especialmente a Carolina, a Keifa y a Claudia. Y no, la verdad es que no hay mucho que agradecer, al contrario, Keifa, este foro es del sector social de la economía y pues más bien ustedes lo ganaron, ustedes enviaron su iniciativa, una iniciativa potente que ha logrado resultados y para esas iniciativas siempre estará abierto el Foro Global de la Economía Social. Así es que le regreso el agradecimiento a todos los cuatro videos que enviaron el video y que resultaron ganadores. Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda ronda, yo quiero darle la palabra ahora a Leonel Rivera. Él es delegado departamental de Managua del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa de Nicaragua. Ellos tuvieron una aproximación, no por la línea de los videos, sino fue una comunicación muy directa y diplomática, porque quieren participar y al platicar con ellos nos dimos cuenta que en este espacio era muy importante escucharlos y escucharlas. Y es por eso que, Leonel, te cedo la palabra para que nos cuentes cómo les va en Nicaragua en el tema de economía social y cooperativismo. Bienvenido a México, aunque sea virtualmente. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Escuchamos perfecto, Leonel. Con gusto. Buenos días a todos los miembros panelistas de este grupo. Desde Nicaragua, nosotros estamos ahorita trabajando en la economía familiar, en la economía comunitaria y de economía cooperativa, de cara al fortalecimiento de la equidad social y el fortalecimiento de la igualdad de derechos y oportunidades, tanto para las mujeres como para los hombres, y asimismo para la juventud. Nos hemos ampliado en cobertura en este espacio de economía solidaria, de cara al fortalecimiento de la economía creativa, la economía de la prosperidad y la economía familiar, que son los que aportan el 70% del Producto Interno Bruto a la economía de Nicaragua. Voy a trasladarme a lo que es el modelo de trabajo de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. Desde el año 2007, el gobierno sandinista, junto al pueblo de Nicaragua, basado en el protagonismo de las familias y las comunidades, hemos avanzado significativamente en la transformación económica y social de Nicaragua. Se redujo la pobreza del 48.3% en el 2005 al 24.9% al año 2016. Y la extrema pobreza del 17.2% en el 2005, la logramos rebajar hasta el 6.9% en el 2016. Esos son datos estadísticos que están consolidados a través del Banco Central, a través del Instituto Nicaragüense de Estudios, y con la cobertura que tenemos todo el sistema de la producción, consumo y comercio que articulamos en esfuerzo con los gobiernos locales. Las acciones que favorecen la lucha contra la pobreza son salud y educación, incremento de la cobertura de energía eléctrica rural e infraestructura vial, agua y sanamiento rural. Esto está recaudado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano que viene impulsando el gobierno año con año de cara al fortalecimiento del protagonismo de la familia nicaragüense. Nuestro modelo se basa en la familia y la comunidad hacia el pueblo. Los ejes de trabajo del modelo de la economía familiar, que se le conoce como economía social y solidaria, son, número uno, agricultura familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa. Ahí agrupamos los diferentes modelos de asociatividad, de grupos asociativos en cooperativismo, como la empresa social, que es la que promueve la equidad de género y igualdad de derechos. Número dos, la agroindustria e industrialización de la mitra y pequeña mediana empresa. Número tres, la asociatividad y el cooperativismo. Número cuatro, la mitra pequeña y mediana empresa. Número cinco, aprehensión especial a la Costa Caribe con el propósito de promover la cultura e identidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Quiero hacerle mención que como Nicaragua nosotros tenemos Costa Caribe Sur y Costa Caribe Norte, son comunidades indígenas que tienen sus propias lenguas, sus propias culturas, sus propias costumbres, y que como Ministerio de Economía, Familiar, Social, nos hemos extendido hacia donde ellos, y estamos trabajando articuladamente cada uno de ese Plan Nacional de Desarrollo Humanitario. Como prácticas locales de impacto, tenemos el programa Hambre Cero o Bono Productivo Alimentario, donde capitalizamos 200.000 mujeres del sector rural organizadas en grupos asociativos con las entradas de bienes para la reproducción. Estos bienes eran nueve gallinas, un gallo, una vaca preñada, una cerda preñada, lo que han generado un ahorro de 230 millones de córdobas, que funcionan como un fondo revolvente para continuar sus tipos de producción y emprendimiento. El programa socio-productivo Patios Saludables, que es un programa que viene a fortalecer la soberanía alimentaria, desde los patios de las familias nicaragüenses, se han establecido 325.576 patios y huertos familiares. Este programa ha generado alrededor de 200 millones de córdobas anuales, los cuales son 150 millones de córdobas destinados para el mejoramiento de la dieta alimenticia y 50 millones como excedentes están siendo comercializados para generar ingresos. Este es uno de los programas de mayor impacto que tiene nuestro gobierno porque aplicamos la técnica, aprender haciendo que le enseñamos a las familias nicaragüenses en asambleas comunitarias y compartimos bajo la filosofía de la responsabilidad compartida. También tenemos lo que es el programa dentro de las prácticas locales de impacto, el programa microcrédito para los pequeños negocios en el campo. Este es un financiamiento para las zonas rurales de Nicaragua. Del año 2017 a septiembre del 2020 hemos capitalizado a 23.274 familias, con un monte de 852 millones de córdobas. Este programa promueve la seguridad alimentaria, así como la producción de bienes y servicios de manera creativa e innovadora. Es importante mencionar y hacer mención que como Ministerio de Economía Familiar también brindamos espacios de comercialización donde los protagonistas, que es nuestro pueblo, le damos la oportunidad que puedan ir a comercializar sus productos. Tenemos el programa USUR Acero, que es un programa para capitalizar a las familias nicaragüenses en el casco urbano. El anterior que les mencioné era en el casco rural y este en el casco urbano, donde se han capitalizado más de 800.000 mujeres de sectores urbanos y organizadas en más de 40.000 grupos solidarios. Y han recibido alrededor de 545.000 microcréditos con tasa de interés accesible. Tenemos dentro de las prácticas locales también lo que es el programa Acero, Socialista y Solidario, donde 145.000 pequeños productores familiares han tenido asociación de semillas e insumos para poder establecer nuevas áreas de cultivos de granos básicos, trabajar la tierra. Y en este caso el Ministerio de Economía Familiar cuenta con un equipo técnico dentro de cada uno de los territorios para darle la asistencia técnica debida y la reproducción de la economía productiva desde el campo a la ciudad. El fortalecimiento de la agricultura familiar es en el acompañamiento a pequeños y medianos productores y emprendedores para obtener mayor productividad e incrementando su economía familiar y comunitaria. Promovemos el sistema de producción agroecológica que garantiza mejores condiciones de vida en los productos saludables, recuperar y mejorar nuestro ecosistema y acceso a más y mayores mercados en nuestros productos. Es importante mencionar que el primer ciudadano de la nación, el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, fue el primer país en el mundo que firmó el respeto a la declaración a la madre tierra en el año 2012, en presencia del teólogo de la liberación, el brasileño Leonardo Vos. Se ha logrado articular productores dedicados a la producción agrícola que han logrado un incremento sostenido del 5% en los últimos tres años. Hemos acompañado a trabajadores por cuenta propia del sector urbano que, junto a pequeñas productores, aportan el 42% del producto interno bruto. Es importante mencionar que este acompañamiento lo damos de una manera sistemática y abierta a cada uno de los sectores socioproductivos desde Nicaragua. ¿El otro? También venimos desarrollando el desarrollo sostenible en los medios de vida de las familias rurales, de las familias rurales y el desarrollo del sector ganadero. Promoción de cultivo de peces en estanque. También tenemos lo que es la plataforma Nicaragua Fuerza Bendita Emprendimientos que Impira. Esa plataforma Nicaragua Fuerza Bendita Emprendimientos que Impira es que nosotros trabajamos con las personas con discapacidad. Tenemos un plan de acción de trabajar con esas personas con discapacidad, montamos ferias especiales con ellos, articulamos capacitaciones especiales con ellos, asimismo llevamos foros nacionales con esas personas con discapacidad. Hay una ley en Nicaragua que promueve la incorporación y la igualdad de derechos a cada uno de los ciudadanos nicaragüenses y esas personas no son excepciones, también participan en cada uno de nuestros espacios de comercialización. Tenemos Nicaragua Emprende, que es una plataforma para promover a la juventud emprendedora, los nuevos emprendimientos que están saliendo desde la academia y desde la universidad y que están siendo trasladados a nuevos espacios de comercialización. Tenemos los negocios digitales y tiempo para prosperar. Venimos promoviendo una serie de capacitaciones de cómo comercializar mis negocios a través de las redes sociales. Nos estamos adaptando a la innovación y a la tecnología de estos nuevos tiempos de la revolución tecnológica. Y nosotros estamos capacitando también a nuestros emprendedores, tanto de la zona rural, del campo como del casco urbano, para que puedan utilizar las herramientas que el internet nos está brindando. Tenemos también la expopime, que es una expoferia para promover a los pequeños y medianos empresarios que han logrado una mayor presencia y mayor control de calidad en su producto. El mecanismo que nuestro gobierno viene haciendo para asegurar y mejorar la calidad de vida. Número uno, capitalización a las familias mediante transferencias directas y financiamiento de bonos tecnológicos. Esta capitalización a las familias no solo es de manera económica, sino de transferencia de tecnología a través de las capacitaciones y seminarios que nuestro tendido técnico brinda en cada uno de los territorios. El desarrollo de las capacidades productivas para incrementar la productividad y promover emprendimientos para mejorar la economía familiar. La equidad de género como participación de jóvenes, grupos indígenas y afrodescendientes. En esta equidad de género, Nicaragua posee una ley de equidad de género, que es la Ley 648, Ley de Igualdad, Derechos y Oportunidades, donde se le abre un espacio a la mujer nicaragüense y hemos implementado un formato donde la mujer nicaragüense está al frente de cada uno de estos programas socioproductivos. En el pasado solo existían los programas dirigidos a los varones y lo podemos ver como un formato masivo. Ahora, el 90% de los programas socioproductivos están destinados para las compañeras mujeres. Asimismo, tenemos lo que es adopción de tecnología agroecológica eficiente para mejorar la productividad de los sistemas alimentarios. Quiere decir que como firmante de la declaración al respecto a la Madre de Tierra, Nicaragua ha venido adoptando medidas de tecnología agropecuaria con una práctica verde del medio ambiente. Asimismo, tenemos el apoyo a potencializar cadenas de condicionales saludables. Si nos apoyas, por favor, con un cierre para todas y todos, por favor, porque tenemos que seguir el programa. Si nos seguimos dando un mensaje de cierre, ya estaba. Lo agradecemos mucho. Correcto. Entonces, como Ministerio de Economía Familiar, que fue creado para impulsar a la economía pequeña, a las medianas empresas y a las zonas rurales, nosotros seguimos acolijando y acompañando a la familia nicaragüense de cara a elevar la productividad en el campo y trasladarla a la ciudad. Además, espacios de comercialización que brindamos como Ministerio de Economía Familiar y la incorporación de la mujer en el 90% de los programas socioproductivos. Muchísimas gracias por tu presentación, Leonel. La verdad es que como el Foro Internacional de Economía Social siempre abreva a esta discusión, conocer lo que hacen en países y sobre todo este dato tan potente de la disminución de la pobreza que ha tenido Nebo en los muchos años. La aplaudimos y la felicitamos y agradecemos mucho que nos hayan aceptado la invitación y venir a escucharlo desde allá. Ahora, si me lo permiten, pasamos a la ronda número dos, donde yo haré una pregunta y eventualmente, también afortunadamente veo que alguien en el chat ya había hecho la misma pregunta, Angélica, y esta pregunta tiene como objetivo que cada uno de los que están participando nos den una respuesta muy concreta. La gente nos pregunta, ¿cuáles han sido los retos más difíciles en su proyecto y cuáles los resultados más significativos? Tenemos cada uno de los grupos, empezando por manos mexicanas de las altas montañas, tres minutos. Muchísimas gracias. Te escuchamos, Daniela. Bueno, el reto principal aquí es encontrar una red viable cerca. Se deben de analizar también la sustentabilidad de lo que es la economía social dentro del proyecto. Digamos que el mayor reto es obtener presupuesto para poder hacerlo crecer poco a poco. Y el avance significativo podría mencionar que es que a las personas les está trayendo de una manera muy buena. A los pequeños productores y campesinos les está gustando el proyecto y se están animando a unirse. Y obviamente también dentro de todo esto hay retos que entran de por medio que hacen que no sea tan fácil llegar al objetivo como lo es que no se cuenta con las suficientes políticas públicas para incluirlos dentro de la organización. Pero afortunadamente poco a poco se van abriendo puertas para poder ejercerlos de la manera correcta. El principal es interesarse todos por el bien común y poder aportar algo. Uno de los principales retos es el de proseguir activamente de la manera más positiva que podamos para construir el futuro exitoso que tanto queremos. Para lo cual también es necesario ir transformando nuestro presente y así poco a poco construir a diario con nuestras acciones el futuro colectivo de la organización por el bien común. Muchísimas gracias Daniela. Muchas gracias por tu respuesta. Abona lo que estamos construyendo y pues bueno a seguir trabajando en Veracruz Duro y hasta donde se expanda. Ahora corresponde la misma pregunta a Celso Pérez desde Barcelona. Celso platícanos por favor tus principales retos y qué resultados tangibles crees que ha obtenido el proyecto Aporta. Si nos... Perdón, estaba sin... Estaba sin audio. Por favor Celso, estás... Sí, me escucháis ahora. Lo que decía... Como retos he querido plantear los retos que en este momento tiene la sociedad porque trabajamos con personas y sus retos son los nuestros. He destacado tres. El primero sería el individualismo imperante en los días de hoy. Los lazos y vínculos tradicionales ya no existen o están rotos o están difuminados. Eso hace que haya una desconfianza, que sería el segundo reto que tenemos que afrontar cada día que intervenimos en los barrios. La desconfianza es el pan nuestro de cada día en las sociedades modernas. No te fíes de nadie, no confíes. Seguro que si habla contigo o se interesa en ti o quiere ayudarte es porque quiere timarte o quiere robarte. Y esto también provoca un tercer reto que señalo, que ya es el primero un poquito positivo. Yo soy muy positivo, por eso estos siempre los veo como es lo que hay, pero los vamos a superar. El tercero sería la falta de implicación por parte de la gente en cualquier proyecto cuando les dices venimos a ayudar. Tienen miedo, es consecuencia de los anteriores, ha perdido la fe en su propio potencial, ya no quieren luchar o piensan que el trabajo conjunto y común, la lucha común, ya no lleva ningún beneficio. Que mejor me lo hago yo, ¿no? Nosotros contra eso es contra lo que cada día nos enfrentamos y como os decía al principio, generar confianza y romper estas situaciones no es una cosa que se haga a corto plazo, sino que es una gota mal allá, que es el continuo, el continuo y el continuo. Y la confianza se recupera. Nosotros llevamos cuatro años, como resultados más importantes, pues es señalar la gente que hemos ayudado. En cuatro años hemos visitado 8.000 viviendas, hemos entrevistado a 4.000 familias y hemos ayudado a 12.000 personas. Es verdad que no todo, nada más empezar, y ahí es lo bueno de nuestros resultados, ¿no? A los primeros seis meses nosotros tenemos una aceptación del 30%. Al primer año del 45%, el segundo año del 55% y a partir del tercer año ya superamos el 65%. Esto, como comentaba antes por el chat, pues sí, puede ser unos resultados un poco cualitativos, pero después tenemos unos resultados cuantitativos. Nuestras intervenciones hacen que la gente a la que visitamos se beneficie. Y para acabar, os doy simplemente el dato. En una intervención durante tres años en lucha contra la pobreza energética, conseguimos bajar el coste en las facturas de unas 1.200 familias, que pagaban de más en sus facturas de luz a huaygas, en esas 1.200 familias conseguimos un ahorro de una media de 42 euros, ponerle 50 dólares al mes por familia. En el global del barrio, nuestra intervención supuso un ahorro de 500.000 euros, 600.000 dólares anuales que se está ahorrando el barrio después de nuestra intervención. Gracias. Emoción escuchar los resultados y sobre todo con estos números que siempre motivan a ir a hacer un proyecto. Y sobre todo, logro destilar de su proyecto, Celso, esto que nos gusta decir. Primero, comunidad solidaria, luego economía social. No podemos crear un modelo socioeconómico colectivo si no tenemos solidaridad comunitaria. Te agradecemos que nos vengas y nos pongas el ejemplo y seguramente seguiremos en contacto. Ahora le doy el paso con la misma pregunta. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles y los resultados más significativos que ha tenido Mujeres Creativas, Cooperativa de Jóvenes Mujeres que está en Jalisco? Las escuchamos, por favor, a Stacy y a Ileana. Y ahora, como quieran ustedes responder, tenemos cuatro minutos. Sí, pues la verdad es que nos hemos encontrado con demasiados retos que no nos imaginábamos, la verdad, pero todos tienen solución. Bueno, principalmente creemos la visibilidad y el generar la conciencia del consumo local. Porque estas mujeres realmente no tienen como ese alcance que nosotros estamos intentando darles. Es lo que se ha logrado muchísimo, especialmente con redes sociales que, bueno, son una maravilla. Y especialmente Instagram, el marketing digital y todo eso, les estamos enseñando a ese impulso, a ese empuje para que crezcan. Debido a la pandemia, los robos se han incrementado y entraron a su taller a robarles un montón de cosas. Entonces, ahí la productividad bajó muchísimo. Entonces, la tarea ahorita que estamos haciendo es como recuperar todo eso y conseguir clientes de, como institucionalizadas, que sea mayoreo, porque sus clientes son de única compra. Entonces, les compran una maceta y ya no lo vuelven a ver. Entonces, nuestro reto es que sea constante esta compra, que más personas la conozcan, que apoyen al consumo local de artesanos para que ellas crezcan como mujeres y como profesionistas. Gracias. Muchas gracias, Silvia. No sé si, Stacey, si quieras comentar algo más. No, sería todo en conclusión. Gracias. Bueno, pues, nuevamente, como comenté con Fechac, gracias a ustedes por, con su video Inspirar. Ahora estamos conectados 431 personas. Seguramente habrá jóvenes, mujeres que sepan que se puede emprender de una manera diferente. Y entonces, créanme que no somos los agradecidos en haber compartido su video, que además nos encantó a todos los que participamos. Paso con la Fundación del Empresariado Chihuahuense. Entonces, dejaría la palabra con la misma pregunta que hemos venido haciendo a Kefa, a Carolina o a Claudia. Ustedes tienen cuatro minutos. Decidan cómo responderlas. Escuchamos. Muchas gracias. Sí, pues, yo creo que los retos que yo comparto con Celso, el reto de la participación en colectivo, ¿no? Estamos, sobre todo aquí en una ciudad fronteriza, este, donde el trabajo es desde lo industrial, desde las maquiladoras. El reto para nosotros en campo ha sido eso, que estamos tan acostumbrados a trabajar individualmente que al momento que nosotros operativamente queremos acompañarlos a tener otras alternativas económicas, nos topamos con estos retos, ¿no? De que quieran participar en colectivo. Ahorita, digo, comentándolo con nuestra anterior panelista, también los retos en la pandemia han sido eso, ¿no? O sea, desde hacer un trabajo en colectivo, de trabajar con las personas de cerca, ahorita el reto tenerlos lejos, verlos por una cámara o por una llamada, el trabajo que se hizo de campo y que ahorita tenemos que reconstruir, el trabajo desde las instituciones y, pues, este reto que ha sido lo más significativo para mí. Desde cómo, como personas, ya dejando de instituciones o desde los colectivos, cómo desde personas vivimos la economía social. La practicamos día a día, pues, para poder entenderlo. Eso también yo creo que ha sido como el mayor reto y, pues, los logros, yo tengo una frase que la he seguido desde hace unas semanas y que me ha llegado mucho, que, pues, lo que, lo que, los logros que hemos tenido como fundación es el trabajo en equipo y desde los colectivos también acompañar esas ideas, ¿no? El trabajo en equipo divide las tareas y multiplica los resultados. También nuestro, uno de nuestros logros y que fue acompañado con algunas metodologías y plataformas en las que estuvimos involucrados estos dos años fue poder hacer que los jóvenes en riesgo pudieran ser partícipes de la metodología para lograr tener su empresa de economía social. Que los jóvenes participaran fue un logro para nosotros bien importante. Otro de los logros que hemos tenido al momento de acompañar estos colectivos es que los colectivos permanezcan en el tiempo. O sea, que cuando nosotros nos vayamos de la comunidad, estos colectivos sigan, estos colectivos sigan y que después nos hagan una llamada para invitarnos a esas acciones que están implementando juntos. Entonces, yo me quedo con eso, ¿no? Desde nosotros, desde las personas, aunque seamos miembros de una cooperativa, de una institución, o sea, como logrando que nosotros podamos entender primero la economía social para transmitirla en ese sentido, vivirla, conocerla y, pues, adaptarla a nuestro día a día. Muchísimas gracias. 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 Leónel. Gracias. 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 panelistas las preguntas, les pido que quien quiera contestar tenemos aquí todavía 12 minutos más para contestar y pueden irlo tomando como les nazca la pregunta esta que me parece interesante es ¿cómo logro establecer la solidaridad y cooperativismo en la gente? es lo que nosotros vivimos, lo que platicamos con Cerso, primero solidaridad comunitaria y luego economía social, ¿qué consejo le dan a los que están trabajando en territorio para generar solidaridad comunitaria antes de irnos a emprendimientos colectivos? ¿quién quiere participar? ¿y os parece? empiezo yo, ya que me ha citado además la estaba escribiendo no te preocupes, es como ustedes quieran participar, te escuchamos como había resumido la parte de solidaridad antes de economía yo considero que es una base para trabajar que supera lo que la economía como economía puede hacer somos mejores somos mejores porque lo hacemos diferente o somos mejores o conseguimos otras cosas porque lo hacemos diferente si no lo haríamos como el resto y ahí es esta parte de solidaridad la solidaridad no se consigue simplemente diciéndola hay que trabajarla mucho y eso es crear vínculos establecer lazos llegar a la gente ¿y cómo llegamos a la gente? pues por unos medios que a lo mejor no son los que estamos trabajando cada día o los que se trabajarían de una manera pues oficial hay que hacerlo oficioso ¿no? entonces yo siempre lo digo pues cuanto más vínculos consigamos cuanto más estrecha sea la relación con las personas que trabajamos siempre va a conseguir mucho más nosotros trabajamos con vecinas y vecinas de los propios barrios los contratamos a ellos porque ellos consiguen lo que un técnico como yo como cualquiera de vosotros que hemos estudiado nuestras carreras que hemos dedicado mucho tiempo a estudiar y a trabajar no podemos conseguir en cambio ellos sí por la cercanía y la confianza que pueden generar entonces hay que ir a buscar a la gente y conocer y hacer resaltar sus virtudes y su potencial que todo el mundo lo tiene si sabemos vehicular bien eso vamos a conseguir grandes resultados diferentes a lo que haríamos de una manera normal Muchas gracias Elso algún día escuché algo que sonaba chusco pero pero con el tiempo vemos que no lo es ¿no? la economía social y generar esta solidaridad comunitaria raya en el terreno de lo milagroso y sí sabemos que es un proceso muy complicado pero me gusta tu propuesta Celso ir tocar puerta me encantó ¿cómo se llama? ir y tocar puerta ir y conocer contactar verdaderamente generar un lazo potente con la comunidad es un muy buen arranque para generar solidaridad y con eso respondemos en parte lo que nos dice Civo 1 ¿alguna más de las panelistas que quiera participar? te escuchamos Daniela exacto tal cual como lo estaba comentando el compañero que no se pierda Daniela ¿me escucha? ya te escuchamos ah ok tal cual como lo estaba diciendo el compañero no se debe de perder ese sentido de comunidad de pertenencia que no se pierda ese sentido humano que nos caracteriza y por lo cual se están realizando todos estos proyectos hay que hacer justicia socioeconómica y esto es uniéndonos todos para poder así unificar organizaciones con ideas creativas porque tal cual como lo dijeron el trabajo en equipo aporta muchísimo más de lo que podemos hacer solo una persona así que como lo habían mencionado vayan toquen puertas con sus vecinos con sus amigos con sus conocidos con sus compañeros de escuela es muy fácil emprender solo se necesitan las ganas de hacerlo gracias muchas gracias Daniela y te tengo que decir que acabas de tocar una fibra sensible en mí porque estoy convencido que la economía social tiene que primero ver al humano otros modelos socioeconómicos no hablan incluso hablan del recurso humano y entra en el balance financiero como un número no desde la lógica humana lo que hace que la economía realmente la tengamos y no seamos tanto cuanto aportamos a la economía muchísimas gracias Daniela alguna aportación adicional ya para ir cerrando que quieran hacer las compañeras panelistas compañeros yo 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 Humberto te escuchamos Ugey ¿me escucha? ok sí por favor te escuchamos tienes el micrófono digo aunado a lo que ahorita ustedes están comentando yo pienso que también entre esta parte trabajar desde las bases de la persona para poderlos capacitar y empoderarlos y entonces que entendamos y nos entendamos desde individuo la importancia que tenemos en un papel colectivo entonces es como desde mi parte individual me capacito y puedo hacer una empatía o sea puedo tener las habilidades y las herramientas para hacer esta empatía entonces sí pensar en todo mi colectivo perfecto eso escuchar la palabra colectivo tantas veces en el día me pone de buenas Leonel también vimos que levantaste la mano cómo cómo hacen en Nicaragua para generar solidaridad comunitaria qué le recomiendas a todos los que estamos conectados y a los que seguirán viendo esta ponencia ya para cerrar si nos ayudas con tu micrófono por favor ahora me escuchan me escuchan sí bueno en Nicaragua tenemos lo que es el modelo cooperativo y el modelo asociativo en el modelo cooperativo lo que integran estos grupos son funciones como colaboradores y administradores de las empresas tenemos sociedades laborales que en este grupo de la economía social el capital de la organización pertenece a todos los trabajadores todos los integrantes a la mayoría de la organización asociaciones mutuales que son grupos de personas que actúan basadas en la solidaridad que es lo que estamos hablando que es el principio humano que prida en la declaración universal de los derechos humanos y la prestación de servicios de seguridad social tenemos empresas de inserción social que son organizaciones que se basan su función en militar contra la desigualdad la pobreza y la exclusión social tenemos un articulado constitucional que es el artículo 27 de la constitución política de Nicaragua que nos habla de la igualdad de derechos de cada una de las personas pero lo principal que nuestro modelo se centra desde la persona la familia a la comunidad estos son los tres ejes transversales de nuestro modelo de gobierno y lo trabajamos bajo este tema muchas gracias leonel muchas gracias por tu respuesta carolina carolina vimos que levantaste la mano no sé si todavía estés interesada en hacer la aportación con mucho gusto te escuchamos no nada más para complementar el comentario de mi compañera Keifa yo creo que es importante también el tomar en cuenta el flujo el el movimiento de las comunidades ¿no? ese fue un aprendizaje para nosotros el el querer implementar cosas nuevas cuando la comunidad realmente ya trae un un ritmo entonces es integrarnos también a ellos este buscar los espacios que ya ellos ya han creado y desde ahí este buscar esa esa comunión muy muy orgánica con ellos ¿no? entonces obviamente la empatía crear la confianza si conoces al vecino obviamente vas a apoyar al vecino y vas a apoyar y vas a vas a crear esos vínculos entonces nada más gracias eso a ver ahí la palabra empatía sobresale difícilmente pensaríamos en una economía diferente si no somos empáticos yo siempre platicando con los alumnos que los mexicanos tengan la misma riqueza que 65 millones de mexicanos no estamos siendo empáticos entonces no queremos otro modelo por lo tanto agradezco tus palabras Carolina ya nada más para cerrar y espero no agarrarlas en curva a Claudia a Ile y a Stacy porque me gustaría escucharlas aquí me preguntan desarrollo sostenible y economía social y solidaria nos pregunta Laura Cano cómo ven ustedes qué es lo primero que les viene a la mente cuando hablamos economía social y solidaria y desarrollo sostenible va va de la mano va para otro rumbo qué opinan ustedes Ile Claudia y Stacy que no las escuchamos en esta ronda tres si las agarré en el examen pero bueno me gustaría sí este hombre me permites participar muy de la mano tenemos que tener las bases sólidas para sacar adelante tanto lo social como lo económico este es algo son conceptos completamente a lo mejor diferentes pero que van deben de ir unidos hacer conciencia a la comunidad de la necesidad que es de tener algo económico hacer conciencia a la comunidad de detectar las necesidades básicas para lograr el objetivo entonces yo creo que es primero que nada concientizar a la comunidad al respecto sobre estos dos temas este y sacarlos adelante sobre eso no este como te digo repito se me hace que es algo que va muy de la mano y sobre todo convencer a la comunidad al respecto muchísimas gracias Claudia y sobre todo por abonar esta respuesta que queríamos escuchar que la economía social es la vía y el modelo económico para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible pero me gustaría escuchar a Ile y a Stacy su pensado con respecto sí claro yo creo igual que mi compañera Claudia que van muy de la mano que se complementan porque una no o sea la economía social tiene la obligación de ser sostenible debido a que que se enfoca en la persona no puede solamente no ser sostenible porque es necesario pues ser sostenible vaya la redundancia pero creo que más que se necesitan y se complementan una a la otra para poder ser exitoso y como también decía Claudia lo importante es como crear esta conciencia en nuestra sociedad que tristemente no la hay y si la hay es mínima para poder crecer y cambiar esto que estamos intentando cambiar es ser ese agente de cambio pues desde ahí plantear precisamente eso la conciencia de ser agentes de cambio me queda claro que el día de hoy hemos escuchado en este panel la gente consciente que quiere ser agente de cambio y eso me llena de profunda emoción Stacy si todavía sigues por ahí te escuchamos un último mensaje que nos quieras dar en esta línea que nos preguntan desde el chat desarrollo sostenible y economía social y solidaria que opinas claro que sí yo también creo que van de la mano y bueno creo que es muy importante este informar la educación informar a las personas sobre la economía social y solidaria es muy importante también incorporar y hacer iniciativas que apoyen a pues el consumo local a las mujeres la desigualdad de género en el ámbito laboral el crear empleos dignos para todas las personas y pues al final de todo construir una sociedad que apoye a los mercados y pues el objetivo final es la producción hacer bienestar social pues muchísimas gracias Stacy, Ile, Claudia todas y todos los que estuvieron aquí yo me voy profundamente motivado emocionado escuché conceptos humanos imagínense plantear la humanidad como un eje fundamental de la economía y de las empresas escuché hablar de comunidad solidaria hoy esta parte de cómo si queremos generar pero antes hay que generar comunidad solidaria y en esa línea las escuché decir acercamiento empatía empatía tocar puerta esto que me encantó ¿qué más escuchamos? me emocionó muchísimo ver cómo la posibilidad de que los jóvenes puedan volverse empresarios ver a Daniela Stacy y a Ile y la gente y la gente de Fecha que yo sé que está en los jóvenes promoviendo que verdaderamente salgan de posibilidades de violencia y puedan verdaderamente empoderarse en esa juventud que tanto necesitamos escuchamos un país escuchamos un país hermano centroamericano Nicaragua donde nos viene a contar cómo han venido erradicando o disminuyendo la pobreza en los últimos años bajo un modelo cooperativo me quedo profundamente emocionado verdaderamente que este sea un primer ejercicio pero les prometemos desde el GICEF que el próximo año haremos que vengan muchos más videos les cuento que en las sesiones de francés y de inglés hay de Semegal hay de Mayotte hay de otros países del mundo que quieren platicar de cómo les va la economía social y solidaria y eso nos motiva muchísimo lo van a estar viendo a lo largo de las plenarias entonces a mí no me queda más que felicitar a cada uno de los que mandó su video porque son un ejemplo ejemplares que la gente quiera replicar y visibilicemos entonces ustedes nos dan las gracias el día de hoy pero no a mí me toca darles las gracias a ustedes por ayudarnos a cumplir un objetivo potente para la economía social en el mundo que es poder si lo digo abiertamente presumir a todo el mundo que la economía social en jóvenes en mujeres en comunidades en ciudades en territorios rurales que la economía social tiene cabida en todos los espacios del mundo nos gusta decir y con esto cierro y con esto les mando un abrazo fraterno y solidario hasta sus países que la economía social que las empresas de economía social están en todos los sectores económicos y es para todas y todos muchísimas gracias me dio mucho gusto haber compartido con ustedes y esperamos que esta sea la primera vez de muchas que podamos compartir que tengan una excelente tarde los invitamos a seguirnos en las redes sociales del INAES en la página www.gsef 2021.org que le den like que con el hashtag dice 2021 nos estén ustedes ahí para que nos puedan taggear y que podamos esto quiero que la gente en el mundo se entere que existe fechad como les va a Nicaragua como les va a las manos mexicanas como les va al proyecto aporta las mujeres creativas por favor ayúdenos entre todos solidariamente a que todo el mundo se entere que esto es posible que genera bienestar y que un mundo mejor no es posible ya está y está en la economía social y solidaria muchas gracias excelente tarde a todas y todos